El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. Cuidar de la niñez es cuidar del futuro. Tenemos la altísima obligación de educar y formar, es decir, de proveer a las nuevas generaciones de herramientas intelectuales y morales para su desarrollo humano pleno. 2. Si no somos como niños, es decir, si no recuperamos la mirada inocente, no podremos jamás ver las puertas del paraíso. 3. Aprendamos de los niños, que nunca pierden la curiosidad de las cosas del mundo. Si los adultos tuviéramos la capacidad de observar la realidad siempre con ojos nuevos, a cada momento encontraríamos las huellas de nuestro creador. No olvides suscribirte a nuestro canal.